En nuestra sección número 9 de nuestro curso de Algebra, ahora vamos a estudiar sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué viene a ser un sistema de ecuaciones lineales? Es aquel sistema que está formado por dos o más ecuaciones de primer grado. El modelo que podemos presentar es de la siguiente manera. Tengo ax más dy igual a e, cx más dy es igual a f, donde las variables son x y y, ¿ya? Mientras que a, b, e, c, d, f son los coeficientes, ¿sí? Entonces en un sistema de ecuaciones podemos tener dos o más y tres ecuaciones. Y casi siempre un sistema que tenga igual número de ecuaciones e igual número de incógnitas podrá tener solución en la mayoría de los casos, ¿sí? En cambio si tuviéramos una ecuación y dos incógnitas sería un poco difícil encontrar un valor o un valor para esta ecuación, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un sistema. Acá tenemos 7x más y igual a 29, 3x más 2y igual a 36. Como ustedes pueden ver, hay dos ecuaciones, por lo tanto siempre vamos a hablar de ecuación 1 o ecuación 2, ¿ya? Entonces está formado por dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Donde es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Este es un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Donde la solución, ¿no? De frente estoy colocando la solución, x vale 2 y y vale 15. ¿Qué significa? Que el par ordenado 2, 15 corresponde para x y el y corresponde para el 15. Se acostumbra a colocar al resultado final con estas palabras cs, que significa conjunto solución. Donde el 2, o el primer término, representa el valor de la incógnita x y en 15 el valor de la incógnita y. En otras palabras se refiere al valor de la primera incógnita y el valor de la segunda incógnita. Entonces hay varios métodos para hallar, resolver este tipo de ecuaciones. El más conocido es el método de reducción, ¿ya? ¿En qué consiste esto? En hacer opuestos los coeficientes de la incógnita, luego sumar o restar ambas ecuaciones, ¿no? Esa es la manera como podemos trabajar o resolver la ecuación. Veamos cómo funciona este método. Si yo tengo una ecuación, como podemos observar aquí a la vista, x más y igual 15 es la ecuación 1, x menos y igual a 19 es la ecuación 2, entonces la resolución de esta ecuación va a estar dado por la suma. Acá dice hacer opuestos, ¿no? En este caso ya están, una de las variables es opuesta a la otra en los signos, ¿no? O sea, si uno es más y y uno es menos y, entonces lo que podemos hacer es sumar ambas ecuaciones, miembro a miembro, ¿no? O sea, columna por columna siempre y cuando lo tengamos ordenado. En este caso, si yo sumo x más x me va a ser 2x. Y cuando sumo y menos y me va a ser 0. Y si yo sumo 15 más 19 me va a dar 34. Ahí resulta que dividiendo el 2 entre 34 me resulta que x es igual a 17. Ahora voy a reemplazar en la ecuación, o sea, yo tengo el valor de x. Entonces el otro paso es reemplazar este valor en la variable en una ecuación, en cualquier ecuación es donde yo pueda despejar la variable y. Entonces en la primera ecuación que yo tengo que es x más y igual a 15, yo ya reemplazo el valor 17, ¿no? Entonces tendría 17 más y igual a 15. Luego asiento nuestras posiciones de términos y llegamos a la conclusión de que y es igual a menos 2. Entonces yo ya puedo colocar mi conjunto solución, que es el par ordenado 17 menos 2. 17 corresponde al valor que toma la variable x y menos 2 corresponde al valor que toma la variable y. Entonces repito, en resumen, este método de reducción que lo que hace es eliminar una variable para trabajar con una variable. Una vez que yo obtenga el resultado de esta variable, entonces voy a reemplazarlo en la otra y voy a poder hallar su resultado final. Veamos más ejemplos con este método. Por ejemplo, en este ejercicio número 2, tengo x más y igual a 19 y tengo x menos y igual a 3. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer es lo siguiente. Voy, como yo ya veo que hay la y con la menos y son opuestos, entonces lo que voy a hacer es sumar ambas ecuaciones, ¿no? Voy a sumar a más. Entonces me va a resultar lo siguiente. x más x es 2x y el y menos y desaparece 0 y quedaría 19 más 3 que es igual a 22. De ahí el 2 pasa a dividir y obtengo que x vale 11. Entonces ya obtuve el primer valor. Continúo. Entonces el valor x igual a 11 lo voy a colocar en la primera ecuación. Entonces en vez de x voy a colocar 11 y acá voy a obtener 10. Entonces acá lo que voy a hacer es despejar el valor de y. Fácil. Entonces el 11 pasa a restar y resulta que y es igual a 8. Entonces yo ya tengo mis dos valores. Entonces el conjunto solución es x es 11, 8, ¿no? Donde 11 corresponde al valor de la variable y. Entonces es muy sencillo. Acá también observamos. Resolvamos la ocasión número 3. También acá observamos, mira, mira, mire, que acá son opuestos. Menos 3y con más 3y. Entonces necesito solamente de igual manera sumar las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque si yo sumo se va a eliminar la variable y. Entonces hago resultado. Entonces sumo. Sumo las x. 5x más 4x es 9x. La y desaparece y 7 más 11 es 18. El 9 va a pasar a dividir y resultará que x es igual a 2. Entonces yo ya tengo el valor de x. Entonces voy a ver en qué ecuación lo voy a hacer. Entonces voy a reemplazar x en la segunda ecuación. Entonces donde yo vea x voy a colocar 2. Entonces yo tengo 4x, o sea, 4 por 2 más 3y igual a 11. Entonces 4 por 2 es 8. Este 8 va a pasar a restar y me va a quedar 11. 11 lo dejo acá. Resto sería 3 y el 3 pasa a dividir y me quedaría que y es 1. Entonces mi conjunto solución es 2u. Donde 2 corresponde al valor de la incógnita x y 1 corresponde al valor de la incógnita y. Pero vamos a ver otros ejercicios donde no, donde de repente no es tan fácil. Vamos a ver un último ejercicio. Este por ejemplo. mira, si me dicen que la selva 3x más 2y igual a 8 y x menos y igual a 11. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El primer valor, la primera ecuación lo dejo igual. Y en la segunda, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el número 2 por cada uno de estos términos. Entonces, si yo multiplico el 2, voy a tener 2x menos 2y igual a 22. ¿Ves? Entonces la segunda ecuación lo he multiplicado con 2. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder eliminar una de las variables. En este caso, voy a poder eliminar la variable y. ¿Cómo es eso? Porque cuando yo sume ambas ecuaciones, mirá, que va a resultar que 3 más 2 es 5x, 2y menos 2y es 0, 8 más 22 es 30. Y luego ya el 5 pasa a dividir y voy a obtener que x vale 6. Ahora, este valor x igual a 6 lo voy a reemplazar en la primera ecuación, acá. Puedo reemplazarlo también en la segunda, pero yo deseo reemplazarlo acá. Entonces, hay que hacerlo más complicado, ¿no? Un poco más difícil para recordar un poquito nuestra multiplicación, ¿no? Entonces, mira, x vale 3. Entonces sería 3 por 6 más 2 por y igual a 8. Entonces, 3 por 6 es 18 y va a pasar al otro miembro como menos 18, ¿no? Y 8 menos 18 va a ser menos 10. Y 2 que divida menos 10 va a ser igual a menos 5. Entonces, nuestro conjunto solución va a ser igual a x. Acá, bueno, acá nos falta corregir. ¿Cómo nos vamos a corregir nuevamente? Error de copiado de la catecha arterial de su bala, Pero el conjunto solución, entonces conjunto solución sería igual a x6 y y vale menos 5. Así sería, ¿no? Bien, estimados alumnos, entonces hemos visto, ¿no? Hemos visto, entonces acá nuestros valores, ¿no? El resultado de la solución es 6 menos 5. Bien, espero que la clase les haya servido. Y nos vemos la próxima reunión. Gracias.